El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 67 años para brindarte servicios médicos, deporte, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comienza a disfrutar todos los beneficios. Facebook barra CSPFA. Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina En el día de la fecha se conmemora el trigésimo aniversario de la creación del Departamento Geof. En sus comienzos, en 1994, se crea la sección Tucumán y la sección Rosario. Y posteriormente la sección Buenos Aires, acá en Capital Federal. En la ceremonia de hoy estuvo el jefe de la Policía Federal, el superintendente de Intervención Territorial, el director general de la FOE, el director general de Orden Urbano, y bueno, invitados especiales, jefes de departamento, oficiales jefes. El Geof es una forma de vida comprometida con los más altos ideales que puede tener un argentino, una persona bien nacida. Por eso el creador del Geof dijo que para ser Geof teníamos que ser primero buenas personas. Eso lo traemos de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros genes. Segundo, ser buen policía, es decir, tener una experiencia como policía para realizar el curso básico y una vez aprobado ser un buen Geof. Creemos que tenemos límites, el límite no existe. El límite lo ponemos nosotros en una condición mental. Acá, en el curso básico Geof y en las operaciones reales, no existe el límite. No debemos tener límites, ¿para qué? Porque tenemos que cumplir con la misión. El éxito de la misión es la vida. La vida del policía y también del delincuente. Se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acto de clausura del evento de cooperación regional para abordar la pesca de larga distancia no reglamentada y no regulada. Este evento fue organizado por el programa de seguridad medioambiental de la Organización Internacional de Policía Criminal quienes han elegido a Argentina como país anfitrión. De la reunión participaron seis países en total en los que estuvieron representantes de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. Contamos con la presencia de altos mandos de la jefatura de las oficinas centrales nacionales de Interpol de estos países invitados como así también de representantes del Ministerio Público Fiscal que abordan la temática de pesca ilegal y de las distintas instituciones que tienen a su cargo el abordaje de este delito. Cada país es fundamental en la lucha contra la pesca ilegal así que elegimos Buenos Aires como centro de reunión y como país clave dentro de la enseñanza, el compartimiento de información y todo lo relacionado con la pesca ilegal. Esta reunión es muy importante para la Secretaría General de Interpol ya que busca poner como prioridad la pesca ilegal en la región y el impacto medioambiental que tiene a lo largo del mundo. No es un problema aislado de una soberanía estatal y de un Estado miembro sino que impacta a toda la región de mayor o menor manera pero impacta a todos por igual. Así que es importante traerlo como prioridad, es importante reforzar y promover la cooperación entre agencias y países que se encuentran en la región y ofrecer los servicios de Interpol como apoyo para mejorar la lucha contra la pesca ilegal. Interpol es una organización internacional que cuenta con 196 países, entonces 196 gobiernos trabajando en el tema policial y con la confianza que dan a la Secretaría General de nuestra organización. Este proyecto, aquí con 6 países, la idea sería en el futuro que brindara apoyo a más países con el objetivo de poder traer apoyo analítico, operacional a los 196 países de nuestra organización que requieren apoyo en términos de lucha contra la pesca ilegal. Luchar contra la pesca ilegal no es solamente y necesariamente hablar de la actividad de pesca ilegal, sino hay delitos, crímenes asociados con la pesca ilegal, que es la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la corrupción. Todos esos temas, la idea de estos talleres es que se hablen de los temas todos juntos alrededor del crimen ambiental, alrededor de lo que es un crimen de pesca bajo la visión de Interpol para que las agencias nacionales trabajen juntas y aporten respuestas a cada uno de esos problemas. El 22 de noviembre se festeja el Día Internacional de la Música y nosotros estamos muy contentos, muy felices de festejar ese día porque significa una valorización por todo el trabajo que realizamos. La banda de música se acerca a la comunidad a través de las escuelas, a través de los conciertos en las plazas, en los centros jubilados, en infinidad de lugares que la banda se presenta y para nosotros es sumamente gratificante el hecho de acercarnos a través de la música porque la música siempre es muy bien recibida y hacerlo a su vez con el uniforme de la Policía Federal para nosotros es muy hermoso. La gente lo toma muy bien, toma muy bien la música y toma muy bien a la Policía Federal. Nuestro taller siempre es el salón de ensayo donde nos encontramos, donde se elaboran todas las obras, se arman. Por supuesto que quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros arregladores que hacen un trabajo magnífico y también en este Día de la Música agradecerles a ellos y agradecerle a nuestros músicos, donde los maestros y los ejecutantes de los instrumentos de viento y percusión trabajamos cada obra dentro de nuestro salón de ensayo donde se arma toda esa obra musical que después se la brindamos y se la damos a nuestra Policía Federal y a nuestra comunidad. Es como si estarías en un taller armando una escultura es muy hermoso cuando empezamos a escuchar primero una obra que quizás no la entendemos o la conocemos pero nunca desde la parte del instrumentista el maestro, el arreglador y cuando empezamos a descubrir los acordes las melodías, los ritmos los matices es un disfrute total no se puede explicar porque la música tiene eso por eso aprovechamos este día también para decir a la familia policial que todo lo que ustedes escuchan y nosotros ofrecemos en las ceremonias y también dentro de la comunidad lo hacemos desde nuestro salón de ensayo El repertorio de la banda es muy variado obviamente está todo el repertorio oficial que hacemos en los actos pero también tenemos todo un repertorio popular que es con el cual llegamos a la comunidad que va desde música clásica folclore, tango, música popular es sumamente amplio nosotros tenemos dos funciones muy claras una es el trabajo dentro de los institutos la banda de música sirve enormemente para motivar para motivar a la tropa sirve enormemente para comunicar todas las órdenes que se dan en el campo y también para honrar es el caso del himno nacional de la marcha de la policía todo eso nos honra y deja en un lugar muy alto como nación y la banda de música tiene esa función y la otra función es el acercamiento a la comunidad del lado más cultural que podría tener la policía federal Uno de los testimonios más lindos es cuando estamos en las estaciones nos pasó el año pasado que había un excombatiente de Malvinas y él estaba con el uniforme aprovechamos esa oportunidad para acercarnos le dedicamos la marcha a las Malvinas le dimos la batuta para que el hombre dirija realmente terminó emocionado es algo hermoso y esto lo logramos a través de la policía federal argentina y con la música La música desde mi experiencia es un camino de ida un músico nunca deja de estudiar nunca deja de capacitarse y es una compañera espectacular Los músicos en cada ensayo en cada presentación brindan su corazón porque el público nos dice así que nuestro agradecimiento es a toda la policía federal argentina y a nuestra familia a la gente de sonido a los jefes de cuerpo que nos apoyan siempre a los choferes a nuestros administrativos es una familia hermosa la familia de la policía federal argentina que siempre nos están acompañando y nosotros desde nuestro instrumento y desde nuestro lugar le ofrecemos lo mejor a nuestra querida institución Hoy celebramos con orgullo los 118 años de la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pircar un emblema de formación disciplina y vocación en el corazón de la Policía Federal Argentina Luego de entrar para aprender y antes de salir para servir quisiera agregar estar para sentir porque solo quienes vivimos el ser cadetes sentimos que en la escuela no solo se aprende a ser policía también se aprende a resistir ante la adversidad a investigar el delito complejo sin descanso a conducir al personal con rigidez pero sin descuidar por ello la justicia equidad y respeto Acá también se aprende a ser hermano a ser auxilio a ser consuelo a ser el brazo de la justicia Veo en cada cadete el futuro de la institución abanderada escoltas y estandarte ustedes han sido distinguidos entre sus pares por el mérito propio mantengan siempre en alto los valores que representan a esta escuela sepan que la sociedad los necesita y que en el cumplimiento del servicio encontrarán la mayor satisfacción esfuércense al máximo para capacitarse para trabajar por una Argentina más segura Muchísimas gracias a todos Aplausos Aplausos